Gracias Venga pues Que no se le mueva, cierra los bracitos así Cuidado con las manos Aquí la acerco, aquí la leo Aquí la acerco Venga pues, se le hable, se le hable Aquí la acerco Y ya está Aquí la acerco Aquí la acerco Quien es la acerco Para hacer ese movimiento Gracias. 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 Gracias.